¡Cállate! ¡Cállate! ¡Deja de llorar! ¡Deja de llorar! ¡Me tienes cansado! Es más, ¿sabes qué? ¡Para que ahora sí llores de verdad! ¡Cállate! ¡Ahora sí vas a llorar de verdad! ¡Cállate ya! ¡Cállate! ¡Ahora sí! Hola. ¿Estás jugando a las muñecas? Sí. ¿Qué te pasó en tu ojito y en tu boquita? El señor malo me pegó. Él me pegó. ¿Cómo te llamas? ¿Qué haces aquí solita? Me llamo Florecita. ¿Y qué haces aquí solita, Florecita? Me vine a jugar aquí solita porque hago mucho ruido. Me gusta jugar con Catarina, mi muñeca, pero si hago mucho ruido, el señor malo se enoja conmigo y me pega. ¿Y quién es ese señor malo, chiquita? Flor, ¿qué haces acá? ¿Qué haces acá? Falsos, es mal portada. ¿Qué tiene que estar haciendo aquí sola, lejos de nosotros? Esos golpes que trae es porque se cayó de las escaleras. Ella sabe muy bien que no debe alejarse de mí ni de su papá. Un día se va a volver a caer y va a romperse la cabeza. Vámonos, Flor, vámonos. Señora, señora, la niña me diga con nosotros. Vámonos, Flor, ándale, camínale, vámonos. Ándale, camínale. Ya, apúrale. Ya, apúrale. Lucía. Sí, dime. ¿Viste salir a esa señora que es mamá de una niña que se llama Florecita? Sí, es mi hermana menor. Vino a pedirme dinero para la borrachera. Lucía, el papá de esa niña le pega a su sobrina. Ese no es su papá. Mi hermana no sabe quién es el papá de Florecita. Con ese hace algunos meses que se juntó. La verdad es que ya no sé qué hacer con mi hermana. Con tu hermana no tienes que hacer nada. Lo que tienes que hacer es con tu sobrina. Me dijo que hay un señor que le pega. ¿Le viste el ojo? El labio partidito de un golpe. Lucía, ¿le viste el ojo? No quiero que vuelvas a hablar con extraños, ¿eh? ¿Te quedó claro? ¿Lo vas a volver a hacer? No, ya no. ¿No, ya no? Mamá. ¡Que te déjame llorar! A ver, ¿qué te dije de esa muñeca? Que yo me jugaré con ella. ¿Y entonces qué haces con ella? Te juro que ya me voy a volver a jugar con Katarina. Ay, Katarina, 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 me tienes cansado. ¡Odio a esta muñeca, la odio! ¡Cállate, un asunto, madre! ¡Cállate! ¡Deja de llorar! ¡Deja de llorar! ¡Me tienes cansado! Es más, ¿sabes qué? ¿Para que ahora sí llores de verdad? ¡Cállate! ¡Ahora sí vas a llorar de verdad! ¡Cállate, ya! ¡Cállate! ¡Métete al clóset, rápido! ¡Rápido! Ahí sí puedes llorar todo lo que quieras. ¡Ándale! ¡Déjame, saca de mis casillas! ¡Ya no sé qué hacer con ella! Pues castígalo, mi amor. Ya sabes que puedes hacer con ella lo que tú quieras. Ya me arruinó mi tarde. Un día de esto le voy a cortar la lengua a tu hija. Ya no soporto que hable, ya no soporto que llore, ¡ya no soporto nada de ella! Ya, mi amor, tranquilo. ¿Qué tranquilo? Vas a terminar enojándote conmigo. Y eso yo no quiero. ¡Ándale! Ni yo. Mira lo que te conseguí para ponerte contento, mira. Se lo pedí a la Lucía para ti, mi amor. Para que nos vayamos a echar unas buenas chelas bien frías. ¡Vente, mi reina! ¡Es todo, mi reina! Y olvídate de la flor, ándale. Y es donde viene mi hermana. ¡Cande! ¡Cande, soy yo, Lucía! ¡Ábreme la puerta! ¡Cande! Yo creo que no está Lucía. Yo creo que no está Lucía. Sí, seguramente ya se fue a chupar con el filibre. Pues si no están, entonces de una vez aprovechemos y hay que ver la manera de entrar. Sí. A ver, a su lado. Flor. ¡Flor, hija! ¡Flor! ¡Flor! ¡Flor, soy Lucía! ¡Flor, mi tía! ¡Flor! ¡Flor! ¿Dónde estás? ¡Flor! ¡Flor! ¡Ayúdame, tía! Está cerrado con llave. Hay que sacar más gente que lleguen los padres. ¡Flor, mi amor! ¡Flor, mi amor! Soy yo, Kevin. Te vamos a sacar de aquí, ¿ok? Pero necesito que me ayudes, ¿sí? Mira, te vas a pegar de este lado del armario, ¿sí? Pégate bien a la esquina y cúbrete tus manitas, ¿sí? Con tus manitas cubre todo tu cuerpo y con toda la ropa que tengas ahí. Porque voy a romper de este lado. No te vayas a acercar, ¿sí? ¿Ya estás acá? ¿Ya estás de este lado? Sí, yo estoy aquí. No te vayas a mover, Florecita. Voy a romper la puerta, ¿sí? Sí. ¡Órale, ven! ¡Ay, mami, Dios! Mira nada más cómo la voltearon. ¡Rápido, hay que sacarla de aquí! ¡Rápido! ¡Sí, vamos! Vámonos, vámonos, vámonos. Nunca más voy a dejar que tus papás te hagan daño. De ahora en adelante te voy a cuidar, te voy a proteger. Vas a vivir aquí conmigo y con tus primos. No voy a dejar que tu mamá ni tu padrastro vuelvan a golpearte nunca más. Gracias, tía. Nosotros también estamos contigo, Florecita. No estás sola, Florecita. Estamos aquí, ¿verdad? Y tienes que ser fuerte y valiente y no tener miedo. Sí, pero ese señor es bien grandote y me da miedo. Yo sé, pero no vamos a permitir que ese señor te vuelva a poner una mano encima. Te voy a escribir aquí mi celular, ¿ok? Y cualquier cosa que necesites, me llamas. A cualquier hora, Florecita. Lo guardas bien, ¿ok? Me llamas. Sí. Sí. Gracias. Así me gusta verte feliz y que seas bien lindo conmigo. Siempre soy lindo. Cande, Filiberto. Hace rato estuvo aquí la Lucía con un chorro de desconocidos. Estuvieron tocando y gritando, pero pues como ustedes no estaban, que agarre la Lucía un tubo y que rompe el cristal de la puerta. Se meten todos para tu casa. Y luego salieron con tu hija, Cande, con la Florecita y se la llevaron. Ahora sí se pasó tu hermana, Cande. Ahora sí. ¡Vamos por tu hija, rápido! Estoy bien rica en la torta de frijoles, tía. Qué bueno que te gustó, hija. De ahora en adelante vas a comer muy bien. ¡Tía! ¡No les abras, por favor! ¡No les abras la puerta! Váyanse a la recámara, todos. ¡Rápido a la recámara! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Filiberto! ¡Cande, váyanse! ¡Déjenos en paz! ¡No les vamos a abrir! Voy a llamar a la policía, si no, no se gana en paz. ¿Dónde está Flor? ¿Dónde está? ¡Queremos a la niña de regreso! ¡Te vas a repetir, eh! ¡Te vas a repetir! ¡Suéltame, déjame en paz! ¿Dónde está Flor? No se las voy a dar. Ustedes la golpearon. ¿Dónde está? ¡Cande, la niña que no te duele verlo, que está infeliz! ¡Le hace a tu hija! Ya no decide nada. Algo que decide soy yo. ¿Dónde? ¿Ahí está Flor? ¡Te voy a matar a golpes! ¡Te voy a matar a mi casa! ¡Te voy a matar! ¡Déjenos en paz! ¡Ya no les vamos a matar! ¡Ya no les vamos a matar! ¡No me decís en paz! ¡Es de la brigada! ¡Ya te! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Ya la vas a llevar! ¡Y no te vayas a meter con nosotros porque juro que te mato! ¡Te mato! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí!